Lo que pasa es mi avioneta, el año noventa y seis El día vencido en el duro, como al arte en la tarde Vamos a la avioneta, siguiendo unos tránsitos Volvamos a la avioneta, siguiendo unos tránsitos El día vencido en el duro, como al arte en la tarde Porque yo andaba siguiendo Las prometas digitales Este es el amor, un camino para todos mis amigos Esta vida es mi familia hueca Los de cocaína, de aquel área colombiano Pero no te comentamos, los soldados mexicanos Pero no te comentamos, los soldados mexicanos Este es el centro de Colombia Cuando el cuerpo está escondido Seguieron a las dudas, yo no quedo detenido Seguieron a las dudas, yo no quedo detenido Las casas de Chacagua Los esperaba en tu mente Las luchas preparadas Son llamados con los clientes Las luchas preparadas Son llamados con los clientes ¡Suscríbete al canal!